La tisera, usted nos sirva para atrás, por favor. Gracias. ¡Ey! ¡Vamos, norte! ¡Alto! Tiene que estar arriba de la grada. La grada, la grada, la grada. La grada, la grada. La grada, la grada, la grada. Vamos a la grada, la grada. Vamos, por más. ¡Vamos, Roberto Borbán! ¡Vamos!